Gracias por continuar con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Agradecemos, magistrada, que haya aceptado la invitación al Despertador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como les decía, nos llegó un excelente momento, porque ahora mismo nosotros estamos formulando un documento que tiene que ver con todos los logros de la Fiscalía y estamos muy positivos con relación a todo lo que tiene que decirse de lo que se ha realizado en estos tres años de gestión, porque el 21 de septiembre cumplo tres años en la posición. O sea, que le restaría un año para concluir según lo establecido en las reglamentaciones, que son cuatro el tope, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de eso y de otros temas. Magistrada, usted ya había llegado en algún momento que tocábamos los temas de inicio en el primer bloque y hablábamos de las medidas de coerción, sobre todo las prisiones preventivas en la República Dominicana y que los presos preventivos en la República Dominicana son dos veces el número de presos condenados, que son nueve mil y tantos y hay alrededor de casi dieciocho mil, diecisiete mil y tantos presos preventivos. ¿Por qué sigue esa situación en el país? Cuando hace unos años que se discutía el Código Procesal Penal, la idea era descongestionar las cárceles. ¿Qué ha pasado? Sigue siendo un tema pendiente para nosotros como justicia lo que tiene que ver con los presos preventivos. Sobre todo porque, como bien ustedes decían, nosotros los fiscales nos sentimos muy cómodos con la prisión preventiva y tal vez es la solicitud de medida de coerción con la que no somos cuestionados. En lo particular, yo como profesional entiendo que hay más que la prisión preventiva y lo he demostrado en los casos que he llevado a cabo porque en más de uno he presentado acusación en libertad porque entiendo que no solamente la prisión es una medida y que hay casos en los cuales tú puedes presentar acusación en libertad o pedir una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. No todos tenemos el mismo criterio. Y recordemos que dentro del Ministerio Público tenemos todos una responsabilidad personal, civil y hasta económica y disciplinaria. Por lo tanto, cada fiscal es dueño de su propio caso. Entendiendo siempre que va a llevar el debido proceso. Nosotros siempre vamos a tener diferencias de criterio porque en un equipo de trabajo donde habemos tantos profesionales y donde todos tenemos diferentes especializaciones y vemos los casos desde diferentes puntos de vista, tenemos posiciones que muchas veces van a estar contrapuestas. Pero yo soy de las que creo que además de la prisión preventiva, nosotros tenemos otras medidas de las cuales podemos hacer uso. Disculpa Rosa, para seguir ahí mismo, una pregunta ahí mismo. ¿Y cuál ha sido el resultado de los casos que se han llevado con personas en libertad? ¿Cuál ha sido el resultado final? Las personas van y muchas veces son condenadas y son variadas. Entonces se le impone una medida cuando ya hay un auto de apertura a juicio o hay una condena. Por ejemplo, en los casos de corrupción que conocemos y que estamos viendo actualmente en el pasado, en República Dominicana, en el pasado reciente, porque estamos en pañales con ese tema, se ha solicitado prisión preventiva en contra de los imputados. Es necesaria personas que legalmente pueden demostrar arraigo en el territorio nacional y también el tratamiento dentro de los recintos penitenciarios. Hablamos de que por cultura, aquí se habla de privilegios, incluso estando en el nuevo modelo. Miren, con el tema del COVID, nosotros nos vimos obligados a revisar las medidas de coerción, incluso a revisar muchos casos para dar salidas alternas, porque esta crisis trajo consigo que teníamos en riesgo a la población carcelaria. Desde el distrito, nosotros hicimos un informe en el cual buscamos la manera de que los que, claro, esto siempre hablando con la víctima del proceso y analizando los casos, verificando que pudiera tener una medida diferente a la prisión preventiva, porque con el COVID, nosotros no queríamos arriesgarnos a que esta pandemia entrara y ellos no tuvieran las condiciones, por muchas de las precariedades que pueden tener, porque si nosotros en nuestros hogares, y teniendo muchas de las previsiones que hemos tomado para no contaminarnos, estábamos en riesgo, mucho más una persona que está bajo el cuidado del Estado. Dio resultado y tuvimos como resultado, valga la redundancia, que tuvimos muchos casos resueltos. Muchas víctimas que también se compadecieron de las personas que estaban en cárcel y que estaban por casos que eran de instancia pública, instancia privada y que estuvieron con testes con que hubiera variación. Y eso fue bueno para nosotros, o sea, la pandemia nos ha servido a nosotros para que modifiquemos nuestro modo de ver los casos. Ahora, ¿qué pasó también durante la pandemia? Que todos los casos que llegaban eran graves, porque recuerden que dado el estado de emergencia y dado el estado de pánico en el que estábamos todos, porque ni conocíamos cuál era la situación de esta enfermedad, ni sabíamos cómo controlarlo, ni cómo podía, las consecuencias que podía tener a futuro. Todos los casos que se sometían eran graves y se solicitaba prisión preventiva, porque nosotros no parábamos. En los casos de corrupción magistrada es necesaria la prisión preventiva cuando muchas de las personas que están siendo imputadas en los actuales y pasados casos recientes tienen arraigo. Pero es que no solamente son los... No solo es el arraigo lo que se debe analizar. Tú tienes que analizar si hay una posible obstrucción de los medios de prueba, porque a veces no es solamente que la persona no se vaya a sustraer del proceso. Tenemos también que evaluar la gravedad por la cual se está sometiendo a la persona. Y lo principal es que en ese transcurso en el cual se está llevando la investigación, tus medios de prueba no corran peligro. Entonces, para nosotros no es solamente importante que la persona presente un arraigo, sino que se analiza la gravedad del hecho, y además de la gravedad del hecho, que no exista una posibilidad de la obstrucción de los medios de prueba. O sea, ¿es justo o no la prisión preventiva en contra de Yanalain Rodríguez, que ayer estaba apelando? No, mira, en lo particular, yo a nivel institucional no hablo del caso, porque no lo tengo. Y cuando una persona... Yo nunca he hablado de los casos de otras dependencias. Ahora, si te puedo decir como persona, es una situación en la que no me gustaría ver a nadie, ni al exmagistrado, ni tampoco a las personas que se están sometiendo en ese expediente. Pero no es una parte... A nivel profesional, no me corresponde a mí cuestionar esa parte. Ya, magistrada, pero observamos que en los casos de corrupción que se están ventilando, en todos, en todos, se ha pedido prisión preventiva contra todo el que está implicado. Algo que, conforme a lo que usted ha planteado, no me parece razonable. Es probable que muchos de los que participan haya que ponerle prisión preventiva en función de lo que usted ha planteado, de que pueden intervenir el proceso, de que pueden alterar el proceso, es cierto. Pero no todos los que están implicados en esos casos de corrupción tienen ese potencial ni esa posibilidad de intervenir los procesos. No, así es. Pero yo lo que creo es que ya esa parte le corresponde al PEPCA. Ellos tienen sus razones para hacer las solicitudes. Y, como les digo, yo tengo por regla que si hay un expediente que está en un departamento diferente o en una jurisdicción diferente a la que tiene que ver con el distrito, no opino sobre el proceso porque sería irrespetuoso de mi parte. Porque a mí no me gustaría tampoco que se hable de un proceso del distrito cuando no lo tienen en la mano. Ya, yo hablo del caso, disculpa, Rosa, yo hablo de este tema no solo por lo que tiene que ver con la corrupción, sino que ese ha sido, en términos general, porque ha sido un discurso con relación al tema. Y, realmente, es una preocupación que yo he manifestado en muchas reuniones que he tenido con mi equipo de trabajo, que debemos buscar otras alternativas que no sea la prisión preventiva solamente. Porque no es sola esa la respuesta. Tú tienes en un proceso grave a 10 imputados y tú tienes que evaluar cuál es la responsabilidad frente a ese hecho. Y a uno de ellos tú le puedes solicitar prisión preventiva y al otro le puedes pedir una garantía económica. Que debemos empezar, que debemos revisarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo en la libertad. Creo en que usted se puede presentar en libertad a conocer su proceso. Y es por ello que en muchos de los casos que yo he tenido participación, ustedes se van a encontrar con una parte en libertad y una parte que está sometida a prisión preventiva y a otro tipo de medidas de curso. Magistrada, la imagen de la justicia en República Dominicana está muy deteriorada. La imagen del Ministerio Público, de hecho, está siendo muy cuestionada porque quien dirigía hasta el año pasado al Ministerio Público está bajo prisión. Pero, además, varios empleados, que fueron compañeros suyos, están ahora guardando prisión con imputaciones que son muy severas. ¿Qué significa esto para la institución? Que el último Procurador General de la República, el anterior, esté detenido. Varios de sus compañeros y también las imputaciones de que, por ejemplo, el sistema tecnológico que tenían en el que podían rastrear hasta que cualquiera pulse una tecla. ¿Qué significa esto para la imagen de la institución a la que usted pertenece? Ya ha pertenecido por más de 15 años, ¿no? Sí, tengo 15 años, en los cuales me siento muy orgullosa de pertenecer al Ministerio Público. Y el Ministerio Público siempre ha sido cuestionado y siempre ha tenido crisis, porque somos una institución que hemos estado en constante crecimiento. Yo tengo 15 años dentro de la institución y me inicié con un concurso. Inicié en el año 2005 con el programa inicial de formación. Y fue el primer programa donde se buscó institucionalizar. Es decir, que nosotros somos una institución que todavía somos adolescentes, porque ese primer concurso es que comienza a marcar una pauta. Cuando yo inicio como fiscal, hasta entonces se entendía que tenías que pertenecer a un partido político para poder entrar. Y el mecanismo era el decreto. Para los que entramos en esa época, era un poco un sueño ir a tomar un examen y que con ese examen y con esa evaluación se abrieran puertas. Porque anteriormente tú te sentabas con el partido de turno y si tú tenías una buena relación, entonces podías conseguir un decreto y ser fiscal. Pero esto conlleva un cambio en la institución, porque nosotros tuvimos que tomar un curso en la Escuela Nacional del Ministerio Público, el cual fue respaldado por la USAID, que yo creo que es una de las instituciones a las que más tengo que agradecerle a nivel internacional y que más ha respaldado tanto a la institución como al trabajo que he venido realizando. Y el Ministerio Público ha pasado por muchas pruebas. Cuando salimos esos primeros 100 fiscales, había muchos cuestionamientos. De hecho, su promoción fue muy cuestionada. ¿Por qué? Porque éramos entre 23 y 27 años. Y la mayoría mujeres. Pero bienvenida a las mujeres. Y bajo la gestión del ex procurador Yanalán Rodríguez, que usted fue promovida a fiscal del Distrito Nacional, se habló de un concurso, se denunció de ese concurso, a través del cual usted fue elegida, cuestionado, que ya estaban predeterminadas las personas que iban a ocupar la plaza y hablamos de una imagen completamente deteriorada. ¿Usted se dio cuenta de todo lo que supuestamente ocurría en ese Ministerio Público? No es que usted estaba cerquita ahí. Pero es que no es que estaba cerquita, es que yo estoy dentro del Ministerio Público. Y en definitiva, recuerden que esta es una institución que también es democrática y donde hay opiniones diversas. Lo que pasa es que a veces nos gusta escuchar más el ruido, porque el ruido mortifica más al oído. Nosotros estamos aquí y tal vez lo que más escuchamos es los murmullos de una persona que esté hablando, pero aquí habemos más de una persona. No sé si me doy a entender. Entonces, al final, siempre hay personas que van a disentir. El que no se siente ganador de un proceso, va a disentir, va a decir, va a hablar. Cuando en aquel tiempo yo entré al concurso, se quedaron 200 personas fuera del concurso. Y se habló, lo que pasa es que no se contaba con el tema de las redes sociales. En la actualidad, nosotros tenemos, todo el mundo tiene voz, por el Twitter, por el Instagram, Facebook. Entonces, son tantas las voces que se escuchan y por lo regular, lo que es noticia es más lo negativo que lo positivo. Yo entré hace 15 años. Entonces, también desde ese entonces venimos, y yo duré, después de ahí estuve en Santo Domingo Oeste. He estado en tantos lugares que podemos sentarnos aquí todo un programa a decirlo. Cuando se cuestionó que yo estaba concursando, yo había concursado en otros momentos. Incluso, yo estaba en Santo Domingo Oeste como fiscal titular interina y concursé también por esa plaza. Y el desempeño que obtuvimos fue muy bueno. No solamente por mi trabajo, que es el que me respalda, sino el trabajo de mi equipo. Porque recordemos que no solamente se habla del trabajo del fiscal titular, es todo un equipo que lo acompaña. ¿Pero ese ruido ha marcado su carrera? No, para mí, no. ¿Usted no lo siente así? Porque al final, mira, las personas sacan sus conclusiones. Y es un derecho que las personas tienen. ¿Qué pasa? Cuando tú te sientas a hablar con ellas, por lo regular, lo que tú le dices, cuando son personas objetivas, si tú le das datos que son razonables, puede cambiar de opinión. Hay otras personas que lo que hacen es que todo lo que tú le dices lo toman para reforzar esa idea que tenían sobre ti. Yo tengo 15 años de carrera, y mi carrera no la definen otros. Lo que la define son los hechos que me han acompañado. Un ejemplo de eso era lo que les conversaba al inicio. Nosotros estamos trabajando en un documento donde tenemos todos los logros de esta gestión. Magistrada, vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Así, para que usted pueda presentar la evaluación de sus años en la Fiscalía del Distrito. Pero antes queremos hacerle unas cuantas preguntas de otros temas. Perfecto. Como por ejemplo, ¿en qué va, cómo va la recusación contra el inspector general de la Procuraduría General de la República, Juan Medina, que usted lo recusó hace un par de meses, por relación a una investigación que se venía levantando por una supuesta casos suyos con relación al caso César el Abosador, pero que usted lo recusaba a él supuestamente por asuntos de acoso sexual y esas cosas? No, no fue por acoso sexual. ¿En qué quedó esa recusación? Yo recusé al magistrado. Eso está en manos de mis abogados. No hemos, en lo particular, no he recibido noticias sobre cuál ha sido el resultado de la recusación. Y lo que he entendido, dejar eso en manos de ellos, entendiendo que el tiempo que ya yo tengo para cualquier programa es para que se hablen de los temas institucionales y lo que tiene que ver con la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Y dónde se conoce esta recusación, este tipo de recusación igual? ¿En los tribunales ordinarios? No. Esto es un tema disciplinario y por lo tanto yo presenté la recusación ante el Consejo. Entonces estará en manos de ellos designar si será nuestra procuradora la que tendrá que decidir sobre esto o si la misma designa a alguien para que conozca de esto. Usted en su momento habló de ese tema públicamente en reiteradas ocasiones. Sí, así es. Y usted lo ponía como algo personal. De hecho, mucha gente en la actual gestión, hablo de las redes, de gente de la sociedad, ha perdido su cabeza porque la ve muy cerca de lo que fue la gestión de Yanalá en Rodríguez. Y cuando este caso se destapó, ese tipo de clamor se reforzó. ¿Usted ya no lo ve como algo personal? Señores, yo no llego a mi posición por clamor popular. Yo he llegado a la posición porque he dado los pasos institucionales que se necesitaban para eso. Mi puesto no es de popularidad. Mi puesto es de resultados. Entonces, a todo esto, lo que yo estoy llamada es a dar resultados dentro de mi función. Y es por esto que cada crítica que me han hecho, yo la he respondido con resultados. Yo sigo dando charlas. Yo estoy involucrada en mi país seguro, trabajando muy de la mano con el Ministerio de Interior y Policía y con todas las instituciones que forman parte de este proyecto que es muy ambicioso. Nosotros seguimos trabajando con lo que son las mesas de trabajo de los departamentos de homicidio, de falsificaciones, trabajando con fuerza pública. Son muchas las cosas que nosotros tenemos como que de manera personal y profesional yo tengo como para darle seguimiento a lo que pudiera ser el clamor popular. Esto no se trata de clamor. Esto se trata de una realidad. Y lamentablemente, ahora mismo, a veces hay una distorsión en las redes sociales de cuál es esa realidad. Que me cuestionen, pero que me cuestionen mi trabajo. Pero ella no lo ve como algo personal lo de el procedimiento disciplinario que hay en contra suya. Eso está en manos de mis abogados. Y como les digo, este es un espacio que yo lo considero muy valioso como para tomarlo para una... Para mí es una conversación estéril. Porque en su momento, ahí estarán los resultados, si ustedes los verán. ¿Nunca supo el Ministerio Público quién le dio, si aparentemente es lo que piensa mucha gente, la voz de alerta a César el Abusador para que pueda escapar del país? ¿Nunca se supo? Mira, nunca se supo. Y ojalá nosotros que eso sea algo que sea investigado. Recuerden que ese caso en particular yo me inhibí, por lo cual no hablo del proceso. Pero nosotros estuvimos... La Fiscalía del Distrito trabajó fue con la especializada de lavado de activos. Quien, por jerarquía, lo que pasa es que nosotros vemos a la Fiscalía del Distrito con una preponderancia que muchas veces a nivel jerárquico no es la realidad. Porque por encima de nosotros están las especializadas. Y nosotros lo que le servimos fue de apoyo al trabajo que realizó el magistrado Luis González en ese momento. Magistrado, usted acaba de mencionar al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que acaba de suspender hace poco el concurso de oposición que había convocado justamente el ex Procurador General de la República en enero del año pasado. Ese no se llegó a realizar. Que no se llegó a realizar. No, no se llegó a realizar. No, pero lo suspendió. Estaba suspendido y lo que hicieron fue que lo terminaron de revocar para hacer una nueva convocatoria. ¿Y qué opinión le merece? Miren, la institución ha decidido que va a evaluar si va a llamar a concurso o no. Yo sí le puedo hablar de la necesidad que nosotros tenemos como Fiscalía del Distrito Nacional de que, de nuevos fiscales. ¿Cuántos faltan magistradas? Bueno, nos faltan alrededor de 30. ¿30? Sí. ¿Y con cuántos están trabajando ahora? Nosotros somos aproximadamente 120 y tantos. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas licencias médicas por el tema COVID. Disculpe, magistrada. ¿120 solo aquí en el distrito? Sí. ¡Wow! Es que nosotros tenemos mucho trabajo. Y, en definitiva, aquí en el distrito, no solamente es los casos que llegan, sino que nosotros estamos llamados a darle respuesta a todos los ciudadanos. Porque puede ser que usted vaya a una Fiscalía Comunitaria y no termine siendo un caso. Pero nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que conversar con usted, tenemos que saber que lo lleva hasta allí, aunque al final no termine levantando un... se esté llevando un proceso. Y todo eso conlleva entre los casos... entre las personas atendidas y los casos que ingresan al Distrito Nacional. Los casos pueden variar muchísimo por año, pero lo importante es que nosotros tenemos las Fiscalías Comunitarias que brindan una cercanía muy importante con la comunidad. El ciudadano tiene la oportunidad de que, sin desplazarse muy lejos de su hogar, de su demarcación, encuentra un fiscal que conoce los casos ordinarios y encuentra una fiscal que le puede brindar asistencia si tiene un problema de violencia de género. Faltan 30. Sí, lo que pasa es que, recuerden, que tanto el PEPCA como Persecución reforzaron sus equipos. Anteriormente, el PEPCA se apoyaba en las diferentes demarcaciones, no tenía un equipo propio, lo mismo que Persecución. Entonces, cuando ellos procuran reforzar sus equipos, los que nos vemos más afectados es tanto Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, como el Distrito Nacional. ¿Por qué? ¿Porque los toman de ahí? Claro, porque anteriormente, si había un caso de corrupción aquí en el distrito, nosotros le dábamos el apoyo necesario. Si era en San Cristóbal, el fiscal de allá le daba ese respaldo, pero ellos formaron su propio equipo porque ya venían con un plan de trabajo. Es decir, que ya ahora no requieren de los apoyos directos de las fiscalías, sino ellos tienen su propio equipo para todo el levantamiento. Y además, responde al mismo despliegue que hemos visto de todos los casos que están llevando a cabo. Magistrada, hay casos que suenan mucho más que probablemente la cantidad de trabajo que ustedes tienen, que es mucha, porque está diciendo que hay un déficit fiscal. Hay algunos que se destacan mucho más que otros. Claro. El caso de la familia Rosario, de Johnny Portorreal, ese abogado que presentamos aquí en el informe, y destapamos esa caja de Pandora aquí en el informe. ¿Qué ha pasado? Está prófugo varios meses. Sí. ¿En qué está ese proceso? En ese caso, nosotros sometimos cuatro personas, de las cuales, de manera exitosa, hemos sometido a tres. Queda Portorreal, quien está prófugo, y hemos estado muy de cerca con la Policía Nacional, porque es a ellos que les corresponde darnos el apoyo en la parte de poder dar con el mismo. Ha sido un caso que, hasta el momento, miren, yo tengo una frase, para todos los casos que no están resueltos, que no es una frase mía, sino que viene de los libros de criminología. No todos los delitos son denunciados. No todos los casos denunciados son esclarecidos, y no todos los casos esclarecidos son condenados. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros, se van quedando en cada fase, casos que son importantes. Ahora mismo, depende de la policía que sea ejecutada esa orden de arresto. Pero hace años que estamos con estas denuncias. ¿Por qué tardó tanto la Fiscalía en empezar una investigación, por lo menos públicamente? Es lo que uno percibe, uno no sabe si... Lo que pasa es que es importante... Qué bueno que me haces esa pregunta. Porque a veces nosotros percibimos algo desde nuestros hogares, y no es lo que necesariamente está sucediendo en la Fiscalía. Con el caso de la familia Rosario, todos los días había manifestaciones, había declaraciones en las redes sociales. Sin embargo, cuando nosotros buscábamos a las víctimas, nadie quería denunciar. El tipo de delito que nosotros podíamos identificar antes de que pudiera iniciarse cualquier tipo de investigación, era que era un caso de instancia pública e instancia privada. ¿Qué significa eso? Que nosotros obligatoriamente necesitamos el apoyo de la víctima. No hay forma de que en un caso de acción pública a instancia privada, nosotros usurpemos el papel de la víctima. Habían muchos clamores, nosotros llamábamos a las personas, pero no había ningún interés. Entonces, de repente, algo pasó. Porque comenzó a cambiar la dinámica. ¿Qué pasó de aquel lado? Para serles honestas, lo ignoro. Pero imagino que tuvo que ver con el cansancio de las personas, de estar esperando la famosa herencia. A la cual ni me gusta mucho referirme, porque entonces me atacan diciendo que yo estoy diciendo que no existe. Que ese es otro... Y al final de cuentas, ¿cuántas denuncias se recibieron? 285. Ah, pero se recibieron pocas para la cantidad de personas que uno veía en las manifestaciones. Definitivamente que sí. ¿Y el supuesto timo, cuánto asciende de esas más de 200 probables víctimas? Nosotros, más de 6 millones, nosotros lo habíamos calculado. Mira, ahora no tengo la cifra exacta. Es mucho. Sí, porque era mucho dinero. Y nosotros nos sentamos y sacamos unos cálculos iniciales. Pero sí te puedo decir que nosotros le hemos dado todo el respaldo a las víctimas que han ido. Pero recuerden que hay víctimas que no se reconocen como tal en ese proceso. Y que en las redes las vemos en defensa constante de esta situación. Y el señor Puerto Real ha recibido un respaldo muy significativo de estas personas. ¿Por qué? De muchas de las supuestas víctimas. Es que yo, este caso, uno ve que a veces la fe es más fuerte que la realidad. Porque son personas que se han aferrado a este sueño de que la herencia existe. Que a pesar de que nosotros hemos realizado las investigaciones, hemos presentado certificaciones, entre otras cosas, ellos lo que entienden es que el dinero está en otra parte donde nosotros no hemos buscado. Y se sabe si él salió del país o no. Él no ha salido del país. Está en el país. Hasta donde nosotros hemos podido entrar. O sea, no ha salido del país de manera regular. De manera regular, porque nosotros realizamos toda la investigación, pero de que él tiene mucho respaldo lo tiene. Porque hay maneras de salir de manera irregular sin que la Procuraduría se pueda percatar de ello. Claro que sí, es probable. Pero lo que pasa es que cuando una persona sale del país hay muchas personas que convergen en ese proceso. Y tú te puedes enterar. Ahora, lo que yo sí les puedo decir es que nosotros quisiéramos que él... Nosotros le hemos solicitado que se entregue, porque tarde o temprano él lo van a encontrar. Magistrada, usted mencionaba ahorita lo de las fiscalías barriales. Que eso en algún momento fue, digamos, un hito en la República Dominicana, porque todo estaba concentrado en la fiscalía allá en el Palacio de Justicia. Entonces, cuando, digamos, se democratizó el proceso de la fiscalía y de que hubieran fiscalías asentadas en diferentes demarcaciones del distrito, en los diferentes barrios, ¿cuál ha sido el resultado de esta fiscalía? Ahorita usted dio como algunas pinceladas así, pero vamos a ver si podemos profundizar un poquito más. Ese es un tema que a mí me encanta, porque el trabajo con la comunidad es al final el que te da una satisfacción real. Y el trabajar de cerca con la gente da una satisfacción que yo creo que pocos trabajos la dan. Mira, el 60% de los casos de la fiscalía del Distrito Nacional entran por las fiscalías comunitarias. ¿El 60? El 60%. ¿Qué implica esto? Que la mayor carga de trabajo está ahí. Y ser un fiscal dentro de una comunidad requiere mucho trabajo, porque no es solamente dar salida a casos. A veces la misma comunidad te ve al fiscal como un patriarca, o como en el caso de las mujeres la ven como líderes que asumen el rol, y sobre todo que nosotros trabajamos muy de cerca lo que tiene que ver con violencia de género, gracias a estas fiscalías. Yo he tenido muchos encuentros comunitarios, y lo que se logra a través de esto es que la población sienta que la justicia está más cerca. A veces cuando tú le haces a una persona preguntas a nivel general de la justicia, la persona no habla tanto de su opinión, sino más de lo que recibe a través de las redes sociales o los medios de comunicación. Pero cuando tú tienes la oportunidad de ir a una comunidad y preguntarle sobre su fiscalía comunitaria, vas a encontrar que es otra la respuesta. Pero mire, magistrada, hemos escuchado múltiples denuncias de que la fiscalía tiene un horario de trabajo. Para que usted nos aclare si realmente cuando alguien va de noche a poner una denuncia y le dicen que la fiscal no está aquí, que el fiscal viene a las 8, si eso es correcto, y si realmente hay un horario para la fiscalía recibir las denuncias. Miren, la fiscalía tiene un horario, porque no tenemos las mismas condiciones o la misma infraestructura que tiene la Policía Nacional. La que sí, casi siempre, 24 horas está disponible. Nosotros sí tenemos departamentos que funcionan hasta horarios que son bastante significativos, como la unidad de violencia de género, donde todavía a medianoche tú puedes perfectamente ir y te van a recibir una denuncia. Pero también contamos con línea vida, que línea vida, tú no tienes que moverte de tu casa, puedes llamar y te van a recibir la denuncia también. Y si necesitas el auxilio rápido, te lo van a dar. El sábado, por ponerles un ejemplo, llegó una señora que se acababa de tirar de un vehículo porque el exesposo la quería apuñalar. Pero esto dentro del cuadro, que es algo muy traumático, no era solamente lo peor, sino que cuando ella se tiró del vehículo, dejó a su niña de un año y ocho meses, que venía en el sillón de la parte de atrás. Cuando esta señora llega, llega como a eso de las ocho y pico de la noche. ¿Del sábado? Sí, del sábado. Y la coordinadora de la unidad de violencia de género me llama y me dice, tenemos un problema, la niña se quedó en el vehículo. Y este señor anda con ella. Nosotros inmediatamente llamamos a la magistrada Rita, que es quien está en línea vida. Nos pusimos de acuerdo para ver cómo hacíamos, coordinamos con Policía Nacional y comenzamos a ir a todos los lugares donde probablemente él pudiera estar con la niña. Y no la encontramos. A la una y media de la madrugada ya del domingo, la Policía Nacional encontró a la niña sola. Y con el papá lo arrestó. Incluso a él le van a conocer medidas entre, si no se la están conociendo hoy, se la van a conocer mañana. ¿Y cuántos casos de violencia de género tenemos en este año en el Distrito Nacional? Pero dame un segundito para terminar esto. Entonces, para nosotros, para mí de manera particular, fue de gran satisfacción ver el resultado que nosotros tuvimos como equipo de trabajo, donde tanto la Policía Nacional, Línea Vida y la Unidad de Violencia de Género, hasta la una y media de la madrugada nosotros tuvimos muy de cerca y esa niña, me mandaron una foto que no la puedo compartir de manera pública porque está el rostro de la bebé de un año y ocho meses. Que tú la veías, que ella ni siquiera sabía lo que había pasado. Ella estaba con su bobo y con su muñito aquí y con sus risos. Y ausente de todo. Y ausente de lo que había pasado entre su mamá y su papá. Y tal vez lo más preocupante para nosotros es qué va a pasar a futuro, tanto con ella, porque aunque le vamos a conocer medidas, los casos de violencia son difíciles de conocer. A veces la víctima retira, pero puede... No, a veces no. Yo tengo muy pocos casos en los que la víctima se mantiene al lado de nosotros. Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de ir al quinto de instrucción. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando, magistrada? Que al final de cuentas retiran los casos. 90%. ¡Wow! Pero eso es mucho. Pero la fiscalía puede seguir con el caso. No, es un caso de acción pública, pero recordemos que la prueba, una de las pruebas principales es ella. Y si nosotros no logramos que ese testimonio se mantenga en el tiempo, eso va en beneficio del imputado. Ciertamente. Porque entonces, como juez, a ti te llega el caso. Tú tienes... Hay casos que son muy graves y que por la gravedad que tienen, tú tienes muchos elementos de prueba de los cuales tú puedes... con los cuales tú puedes demostrárselo a cualquier juez. Pero hay otros donde nosotros necesitamos el respaldo de estas mujeres. Gracias a Dios que tenemos cifras muy buenas en cuanto a los casos ganados. En la Fiscalía del Distrito se ganan más del 90% de los casos, tanto en fase de juicio como las audiencias preliminares que tenemos. En este año, ¿cuántos casos de violencia tenemos ya registrados? Y casos de incesto de manera particular, ¿cuántos en este año? Y hablemos de inmediato del caso de Juan Encarnación, el expelotero. En este primer trimestre, nosotros conocimos más de 800 audiencias, de las cuales el 43% tenían que ver con violencia de género. Te estoy hablando de la etapa de juicio de fondo. ¿Trimestre o semestre? Trimestre. En los primeros tres meses de este año. Incesto. Disculpe, magistrada, antes de entrar a incesto, y con relación al año pasado, no, a 2019, que es el año normal, corriente, sí, previo a ese año, al año COVID, ¿cuál es la comparación entre ese 43% de este año y qué por ciento se obtuvo en el 2019? Si puede hacer la comparación. Año COVID nos impactó. ¿Recuerden que es... ¿Comentaron los casos? No. No porque hayan aumentado, pero eso no significa que en la realidad no haya sucedido. Porque recordemos que todo el mundo estaba en confinamiento. No, pero yo no me refiero al año COVID, me refiero al año pre-COVID. Ah, al año pre-COVID. Mira, en ese año, ya en 2019, nosotros... Mira, la unidad de violencia de género recibe en un mes más de 700 casos, entre 500, 600, 700 casos. Eso depende del mes. Yo le estoy hablando que ya la sub... Cuando nosotros... Pero en este trimestre usted dijo que fueron 800 y tantos. No, pero ya yo le estoy hablando de las audiencias de fondo. Porque recuerden que a nosotros nos entran un número de denuncias, pero no necesariamente a esos casos se le conoce medida de coerción, sobre todo en materia de violencia. Porque en materia de violencia, aunque no está la figura de la conciliación, porque no se puede conciliar cuando las partes no están en igualdad de condiciones, y de lo primero que tú partes cuando hay violencia es que hay una parte sometida, pero en la medida que te entran, tú tienes que ir investigando y se van judicializando los casos. Hay algunos de ellos que no tienen tanta gravedad y se pueden resolver con suspensiones condicionales del procedimiento y con penales abreviados, que resultan cuando la parte reconoce su responsabilidad y que la víctima también está conteste. Es un poco, yo sé que a veces les hablo un poco complicado, sobre todo con el tema de los procedimientos, de las alternativas que tenemos, pero siguen siendo condenas para nosotros, para resumir. En el caso de los incestos, magistrada, ¿cuántos casos tenemos registrados? Y por favor, si nos puede ampliar sobre el caso del expelotero Juan Encarnación. Yo subí a la medida del expelotero en el día de ayer a propósito de la pregunta que tiene que ver con el incesto. Nosotros tenemos casos de abusos sexuales, nos entran aproximadamente un 20%, entre un 15 y un 20% de casos de abusos sexuales. Los temas de incesto los tratamos con mucho más delicadeza porque es un problema de familia que se convierte en algo que puede acabar con la vida de ese niño a nivel emocional. Porque a veces creemos que porque no matan a la persona, hay daños que son, ese es un daño que es irreversible. A veces lo dejan muertos en vida. Exacto, ese es un daño que es irreversible. Yo subí en el día de ayer a la medida de coerción del expelotero. Subimos, vamos a solicitar prisión preventiva porque entendemos que es un caso muy grave, aunque él puede presentar arraigo y habría que ver que va a presentar la defensa que es de reciente designación. Dice que es represalia de la madre y que se ha inventado esta historia que supuestamente ocurrió en mayo pasado, ¿con cuáles bases o pruebas cuentan ustedes para estar tan seguros en este caso? Por ser un caso de incesto. Nosotros no damos tantos detalles. Pero ayer decía su abogado que, decía el abogado de la defensa que no se trataba ni de incesto ni de violación sexual como tal. Es agresión sexual. Que se trataba de agresión sexual. Lo que pasa es que cuando ocurre, no importa si es agresión sexual o violación sexual, cuando hay un lazo de sangre, con sanguíneo, se tipifica como... Es incesto. La ley no hace una diferencia entre si es agresión sexual o violación sexual. Es un acto sexual de cualquier índole. Claro. Y se tipifica como incesto. Nosotros lo tipificamos como incesto. Y eso es algo que no está discutido. Porque si nos vamos al artículo, lo dice de manera clara. Lo que pasa es que la defensa está llamada a defender. Y por tanto, busquen la ley, la parte... Y la interpreta a veces, muchas veces como le da... Como le da conveniente. casi ya nos vamos. Nos vamos. Aproveche. Aproveche. Y usted quería hablar un poco de su gestión como tal y de los resultados que ha tenido. Aproveche. Bueno, este próximo lunes, la Fiscalía del Distrito Nacional estará inaugurando el archivo general de la Fiscalía del Distrito, lo cual conllevará que vamos a tener una actividad en la cual ustedes están formalmente invitados. Ojalá y podamos contar con su presencia. Estaremos a eso de las nueve y media inaugurando este archivo. ¿De la mañana? Sí. El recuerdo del Magistán que estamos trabajando. Bueno, sí, pero por lo menos nos mandan a alguien si quieren o le mandamos las fotografías. Creo que esto es un gran logro para nosotros porque a nivel de organización nos brinda la oportunidad de darle un mejor servicio a los ciudadanos y también de que los fiscales puedan estar más organizados. Entre los logros tenemos muchos, entre ellos lo que tiene que ver con los encuentros, con la comunidad, el trabajo que estamos realizando en mi país seguro, y ustedes tal vez le han dado seguimiento a lo que está sucediendo en Cristo Rey, donde la tasa de criminalidad ha bajado significativamente porque el número de hombres de la Policía Nacional ha subido también de manera significativa. Estamos todas las instituciones, tanto el Ministerio de la Mujer, Fiscalía del Distrito, están los comedores económicos, todas las instituciones del Estado están en Cristo Rey y no nos hemos conformado con eso porque tuvimos la alegría de ser el plan piloto, pero ahora se está extendiendo el plan a la Puya, que pertenece a Arroyo Hondo, a la Fe, a la instancia de la Fe, y vamos también a entrar a la Sursa, que para nosotros como Fiscalía del Distrito, pertenece más a la Fiscalía de Villas Agrícolas. Magistrada, tenemos muchos planteamientos aquí en el chat en vivo en YouTube, vamos a reservar estos dos últimos minutos para los amigos televidentes, y bueno, los amigos televidentes recuerden que leemos las preguntas que están hechas con respeto, nosotros aquí nos vamos a leer preguntas que impere el irrespeto y los calificativos, por ejemplo, el señor Joaquín Gañán pregunta que si de su computadora borraron datos, eso con relación a la denuncia de que el ex procurador general de la República tenía un sistema y todo eso. Mi computadora no fue afectada, lo único que fue afectado hasta, pero nosotros tuvimos un hackeo, que fue lo que se nos informó en aquel momento, y lo que pudo haber sufrido fue el email institucional, pero yo no perdí ninguna información, eso es lo que le puedo decir de manera personal, yo no perdí ninguna información, ni de mi email institucional, ni de mi computadora, Bueno, pregunta Ney Fernández Fernández, magistrada, si usted mantiene su pensar de que Yanalán Rodríguez sigue siendo el mejor procurador de la República. Yo no voy a entrar en valoraciones que son de índole personal. Pero eso en algún momento usted lo hizo público. Sí, pero claro, pero no voy a entrar en ese tipo de comentarios, porque si fuera una pregunta que buscara como propósito informal, pero a veces las preguntas que te hacen es con el propósito de dañar. Sí, hay otras preguntas aquí, por ejemplo, Ibelice de la Rosa Rosario, quiere que usted hable, caso 11, asesor del abusador, Junior Ramírez. Ay, pero esa es una entrevista completa. Trato de ser breve, que ya tenemos que irnos. Miren, en el caso Junior, que es el mismo que nosotros denominamos caso 11, tiene un año que nosotros, cuando la magistrada Miriam Germán llegó a la institución, nosotros le entregamos el proceso. Recuerden que anteriormente nosotros apoyábamos todo lo que hacía el PECCA, porque no contaba con el personal. Pero en el momento en el cual ellos se fortalecieron, decidieron que todos los casos que tenían una calificación jurídica, que tenía que ver con corrupción, ellos lo asumieron. Entre ellos, nosotros le llegamos a remitir algunos 15, 16 casos, que tenían que ver con la gestión del gobierno anterior. El caso 11 lo está conociendo el PECCA. Nosotros tenemos un año que no tenemos ese proceso. El caso de César el abusador, a quien le corresponde, es a la especializada de lavado de activos. Yo me inhibí de manera particular, y por tanto también la Fiscalía del Distrito Nacional, y quien lo está conociendo es lavado de activos. Magistrada, brevemente, Ritei 23, dice que si en la Fiscalía escuchan a los hombres, que solo escuchan a la mujer y no a los hombres. Escuchamos a todos. A mí me preocupó mucho lo que ustedes hacen al principio del programa con relación al maltrato... De los niños. De los niños. 64%. Y así es. Nosotros, y me encanta esa pregunta, porque nosotros hemos iniciado una nueva forma de encarar la violencia de género, y es hablando con los hombres para que ellos comiencen a ser parte de la solución, darle herramientas, más o menos el eslogan es dejemos de hablar de violencia y comencemos a dar herramientas. Lo que significa que no solamente nos sentemos a definir lo que es violencia de género, cuáles son los tipos de violencia de género, sino que le brindemos al hombre las herramientas en las que puede enfrentar la ira, en las que puede enfrentar el mismo sistema en el cual ha sido educado. Porque la violencia es un tema cultural y un tema que es permitido. Lo que pasa es que solamente lo queremos ver desde el ámbito de la persecución. El ministerio público entra a dar respuesta cuando ya todos los actores han fallado. Ha fallado la escuela, ha fallado la familia, ha fallado la iglesia. Entonces, en esto tenemos que integrarnos todos como familia, como iglesia, como educadores, para que comencemos a formar a nuestros niños. Si yo crezco en un ambiente de violencia, mi respuesta natural va a ser que yo voy a querer tener autoridad para ejercer violencia también. Porque ese es el mensaje. Y ese 64% de los niños que dice la encuesta del hogar que ha recibido supuesta disciplina, entre comillas, Disciplina, exacto. Van y lo denuncian o la pela todavía se ve como algo típico. Hemos visto casos emblemáticos de videos en las redes sociales y que luego sí las autoridades actúan. ¿Qué tanto hay denuncia por violencia a esos pequeños? Nosotros tenemos un departamento que se llama Menores y Familias que funciona en la México, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el conflicto de familia y sobre todo lo que tiene que ver con maltrato infantil cuando viene de parte de los padres o de cualquier otro tipo de familiar. Estamos abarrotados de este tipo de denuncias. Se da respuesta. Lo que pasa es que solamente a veces sale a las redes sociales los casos más emblemáticos, como bien mencionabas. Tuvimos un caso de una señora que disciplinando, lo cual jamás, la disciplina no tiene nada que ver con el maltrato. La disciplina puede estar ligada al amor porque se supone que lo que tú quieres obtener es que con la disciplina salga un mejor ser humano, no dañarlo. Tuvimos el caso de la madre que con una cuchara caliente agarró a la niña y fue un caso que a todos nos mató. Le ha metido la mano en hornilla porque le cogieron 50 pesos. Yo tuve un caso en el cual subí a la medida de coerción de un señor que mató al bebé porque ella salió a trabajar y para él ejercer violencia en contra de ella agarró al bebé y lo mató. Y para nosotros, cuando yo subí a esa medida de coerción en lo particular, me pareció un caso muy triste. Horrible. Horrible. O sea, no hay palabra porque es una verdadera tragedia. Y sin embargo, el señor había dado indicios y ella no lo había denunciado. ¿Quién ejerce más violencia en contra de los pequeños? ¿La mamá o el papá? Ambos. Y te voy a explicar por qué. Porque la mujer, cuando es víctima de violencia de género y no busca ayuda, puede convertirse también en una agresora sin querer porque el niño o la niña, ella, el hombre ejerce autoridad sobre ella, pero ella ejerce autoridad sobre los niños. Entonces, viene lo que es la violencia cruzada, que puede ser que ella se vuelva agresiva también contra la pareja y contra los niños. Entonces, se da de parte y parte y también el tema de que muchas veces vemos la disciplina como un medio de maltrato cuando no debe ser. Y sobre todo porque muchos no hemos sido instruidos en cómo crear con disciplina y amor y no con maltrato. Magistrara, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Francisco Pérez te dice, Rosita, pregúntale qué ha pasado con la desaparición de Quirinito. Ya le preguntamos. No solo Francisco, hay como 15 que dijeron ahí que le preguntan dónde está Quirinito, pero si pusieron atención se dieron cuenta que la magistrada que no era un caso de su jurisdicción. Exacto. Así fue que respondió. Le preguntamos hace rato. Ah, es San Cristóbal. Gracias por estar con nosotros. La magistrada Rosalba Ramos. Parece que nos quedamos con muchos temas pendientes. pero ya tenemos que irnos. Tenemos compromisos comerciales y también hay más contenido. De hecho, nos extendimos. Y se quedaron muchísimas preguntas de la gente, pero la mayoría ya hablamos de esos temas. Claro. Como en el caso de Quirinito y otros plantamientos que hay. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación al despertador. Vámonos a una pausa, ya volvemos con más.